No hay un arma, Sharks, pero a la vayan yurda Ya hit the club, somos guarda, vare lor... No digas eso, Trolli, te vas a poner bien No te preocupes, voy a llamar a alguien Raptor, Raptor sabrá que hacer Eres un buen perro Trolli Trolli No, no puede ser No, no, no es Trolli No, otra vez Trolli